Nosotros no hemos enterado de este problema, he sido convocado por padres, por vecinos de acá de la zona, padres de los chicos de la escuela 103, nos hemos acercado el viernes pasado y hemos empezado en conjunto algunos trámites que, bueno, desembocaron en poder dar una solución de fondo a algunos problemas que tiene la escuela. Resaltar, por supuesto, que esto es una decisión política tomada por el Consejo de Educación, por su ministro, por Adrián Carrizo, quien está a cargo de lo que es infraestructura escolar de la provincia de Río Negro. Así que nosotros lo único que podemos hacer y que hacemos somos el nexo entre los vecinos por ahí y uno que tiene este contacto en Viedma, que se encuentra a diario con los ministros y secretario de la provincia. ¿Era necesario que interviniera un legislador como nexo entre la escuela que está pidiendo hace más de 10 años algunos mejoramientos de edilicios como para que Educación pudiera responder rápidamente? No, pero bueno, también no debería ser así de necesario, pero también como yo siempre digo, hay en la política cosas que hay que tener muy en claro. Yo estoy ocupando este cargo acá porque a mí me puso el pueblo con el voto, entonces yo cuando me siento con un ministro, no solo que voy a gestionar, sino que voy a exigir también porque yo represento al pueblo y después soy yo el que tengo que dar la cara, tengo que dar explicaciones y también tengo que salir a conquistar voluntades en una próxima contienda electoral. Entonces eso a uno lo posiciona desde un lugar donde uno sabe que tiene que salir y encontrar la respuesta porque somos los que tenemos que darlas. En principio entonces, ¿hubo solo gestiones o hay algún apoyo económico para alguna de estas obras? Por ahora creemos que si las cosas están dadas a como estamos y no nos encontramos con ninguna sorpresa, estaríamos con las gestiones que hemos realizado para poder conseguir los dineros necesarios y bueno, en tal caso que aparezca algo nuevo, sin duda que haremos el aporte como estamos acostumbrados. Lo que tenemos que valorizar también y resaltar en este caso en particular es que los padres, la comunidad educativa, la escuela, con unos fondos propios que tenían, que no son menores, los pusieron a disposición y es con lo que se van a hacer gran parte del arreglo necesario y eso hay que resaltarlo porque realmente esto, yo que soy un docente rural de muchos años, que conozco la realidad de la escuela, estas cosas no pasan habitualmente. Fondos propios los padres y los docentes en particular habían dicho que recibieron fondos de educación de nación. Exactamente, unos fondos que se podría haber utilizado quizás para otras cosas y demás y han tomado la decisión con esta voluntad de solucionar este problema que sin duda que es importante y trascendente para los niños, pero bueno, también hay que resaltarlo también ese gesto porque me parece que es muy loable.